En el sitio de Quiero además pueden ver las fotos que publicó Daniela Mercury en las que aparece junto a su esposa una periodista brasilera llamada Malu Berkosa. Y de la música brasilera pasamos al rock argentino porque con la orquesta brindó un show en la ciudad de Buenos Aires para presentar su nuevo disco Fuego al Universo. La banda habló con Q Noticias antes de su actuación. ¿Q Noticias se encontró con la gente con orquesta o podría decir Marilyn con orquesta o no? Sí, ex-Marilina con orquesta, así es. Bueno, estamos aquí en otras tiendas, están por tocar, se tienen que ir rapidísimo para preparar, pero tenemos que contarle un poquito a la gente, segundo disco, muy felices, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos, muy nerviosos porque, ah, mirá, me están alcanzando acá de producción. El nuevo disco Fuego al Universo es una apuesta muy grande de venir a tocar acá a la trastienda y presentarlo acá, con todo el sonido y todo lo que esto implica. Bueno, pero esto recién empieza, ¿no? ¿Arrancó y arranca una gira por el interior? Sí, exactamente. Después de la presentación acá vamos a estar presentando el disco en Córdoba, 12 y 13 de abril, en Río Cuarto también, y después vamos para Rosario, después veremos para dónde se abre seguramente también Gran Buenos Aires, vamos a abarcar todo lo que podamos. Bueno, ¿cómo podríamos definir un poco el sonido que tienen ustedes en este momento? Y ahora es el sonido que veníamos laburando de antes porque nosotros veníamos de un disco mucho más tranqui que en vivo se puso cada vez más power y ahora logramos hacer en el disco lo que estábamos haciendo en vivo y ahora en vivo lo tenemos que hacer más power todavía. Así que yo que vos me preparo. Bueno, bien poderoso es muy bueno encontrar una mujer que cante bien poderoso y tenemos también a Eruca Sativa, ¿no? Hay unas influencias familiares, podemos decirlo. Sí, venimos de las mismas raíces, venimos de lo mismo porque crecimos juntas, obviamente, y el ADN no se puede negar, la voz va a sonar algo similar. Bueno, ¿y tienen pensado hacer algún video? ¿Ya tienen ganas de, eligieron un corte o algo? Estamos todavía definiendo el tema de qué video va a salir, pero ya hay ahí dos cortes girando y prontamente saldrá algún video. Sí, sí, sí. Bueno, vieron que está de moda las redes sociales y que la gente se comunica mucho por la virtualidad, entonces tal vez no los conocen o los quieren conocer, ¿tenemos una página o algo? Vos lo sabrías. Bueno, pueden entrar a nuestra página de Facebook que es Conorquesta, con doble N y que esta es Q-U-E o en nuestro canal de YouTube que aún sigue siendo Marilina Conorquesta, todo junto y si no, nuestra web oficial que es conorquesta.com.ar